Mi nombre es Gavino Sequera Flores, soy su agente de la comunidad de Tantalamos y bueno, representando aquí, gestionando las diferentes obras que se han realizado dentro de la comunidad. Ahorita se está rehabilitando el camino, este camino consta alrededor de 6 kilómetros, tenemos Puntilla, Palo Blanco y Tantalamos, son tres comunidades que nos conformamos y bueno, le agradecemos a la alcaldesa por habernos enviado ahorita la maquinaria, allá tenemos diferentes obras dentro de la comunidad, hicieron dos caminos que son sacacosechas y un domo para la secundaria que el año pasado se inauguró. Yo me llamo Arturo Mario Hernández Serral, soy su agente municipal de Palo Blanco La gente está ahorita contenta porque se le hizo algo ahorita el camino, entonces todos están, pues ahorita los ve uno contentos porque se batallaba mucho para agarrar una pecera y aparte llegaban como medios golpeadones del camino, que estaba feo, pero ahorita gracias a Dios ya se los arregló y la gente está bien contenta. Sí, cómo no, la primera de la alcaldesa fue el auditorio, el auditorio le faltaba, se le cayó el techado y ella gracias a Dios y todo se lo levantó.